Chicos, quiero decirles que ya había grabado este video, pero sucedió un problema Porque se me fue la luz en pre... Porque se me fue la luz en plena edición Y cuando regreso la luz, pues no se había guardado el archivo Pero como soy el buguero, pues lo pude recuperar Y pasó algo más No, se grabó el micrófono Y... ¿Cómo están gente de la comunidad de Geometry Dash? Y bueno chicos, pues el día de hoy estamos aquí para probar la beta de Geometry Dash 2.2 Y esta vez sí es real, pero no oficial Ahora les explico Porque el día de hoy quiero sortear un juegazo que me recomendó un amigo que es... Barbie Magical No, no, ese no era, ese no era Un momento Hmm, Barbie Magical Unos momentos después Chicos, el día de hoy voy a sortear Barbie Magical Un juegazo que está 10 de 10 No les miento, lo he jugado con... Con... No tengo amigos Y pues si quieren ganarse este juegazo Lo único que tienen que hacer es darle like, comentar y suscribirse Cosa que nadie va a hacer porque estuve inactivo Y bueno chicos, ya estamos aquí en Geometry Dash 2.2 beta Como les dije, cogieron el Geometry Dash Sub Zero Y pues lo transformaron por fin en el Geometry Dash 2.2 Y tranquilos Porque aquí se podrán jugar todos Pero todos los niveles que tengan creados En el Sub Zero Se podrán subir aquí en la 2.2 Porque esto prácticamente ya es una 2.2 beta Pero como saben, la 2.2 va a tener un poquito más de cosas Pero por mientras podemos jugar aquí Jugar sus niveles que tienen creado hasta ahora Y poder jugar con las nuevas mecánicas de Geometry Dash Por eso, el día de hoy voy a jugar un nivel O bueno, dos niveles que estarán muy... El primero va a ser este que se llama Ghost Retention Que ya lo jugué Como ven lo tengo en 81 Porque ya lo había grabado Así que vamos a darle de una vez chicos Porque yo creía que esto no iba a tener nada O sea, quiero que miren esto Por ahora se parece a mierda Se parece al Geometry Dash mierda Por ahora Pero llega un momento donde sale el Camera Control Que es aquí Ahí está Y ahí donde ya uno dice ¡Wow! Estoy flipando aquí Uy, se me salió un gallo Y aquí viene lo mejor de lo mejor Porque aquí hay partes troll, ¿vale? A ver si no caigo otra vez Y, ok Acá hay un heledador Esto es un poquito original, la verdad Y yo no me imagino como van a ser ya los niveles O sea, si esto ya me parece fantástico Ahora imagínense los creadores Los pinches creadores famosos ¿Qué van a hacer con el Geometry Dash 2.2? Y esta parte se me olvidó un poquito ¡Uy! Joder ¿No la cagues? Vale, vale Vale Concéntrate, concéntrate ¡Uh! ¡Ojo! Bien Arriba, abajo, arriba y abajo Y listo Así de fácil Ya, listo Aquí me lo pasé No Verga No No Y sí señor Ahí está ya Ya está Así de fácil es el nivel Y me ha encantado Aunque la primera vez me costó más En pasármelo Bueno, ahora vamos con este nivel Que se llama Sonic en Geometry Dash Episodio 1 Que es creado por mi amigo Sonic X Que la verdad hace unos niveles fantásticos Y como verán Dice que solo es exclusivamente para la 2.2 Y listo Vamos a descargar la canción Oh, 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 oh Está cargando rápido Este video he hecho para entretener solamente Ah, entretener O sea que no tengo que tocar nada Ok La cámara estática Oh Vale ¿Puedo saltar? No No puedo saltar O sea, esta animación es fantástica Vale Dios ¿Qué verga? Oh No Dios Eso parece un propio juego A ver, a ver ¿Lo logrará? ¿Lo logrará? Sí, sí Ya lo logró Ya, ya, ya Pinche Sonic What? ¿Pero por qué lo siguen los pinchos? Ya, ya valió verga Valió verga Lo sabía Ah Utilizó un Trigger Movie ¿Qué hijo de? ¿Qué hijo de? Wow Muchas gracias por verlo Wow Felicidades Wow 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 O sea, ¿qué acabo de ver? Pues son nivel Tú te callas O sea que ya los niveles auto no van a ser películas Sino caricaturas, animaciones así Dios, yo 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 ya quiero la 2.2 Ya quiero la 2.2 Cuando ponga algo en Twitter Quiero que ustedes me manden sus ideas de Geometry A2.2 La otra semana Así que chicos Tienen una semana para crear niveles así Porque en serio Esto es fantástico Y vale ¿Por qué solo he grabado estos dos niveles? Porque son los únicos que he encontrado Que de verdad merece la pena grabarlos Y pues si tienen más niveles así Y esas cosas Pues mandármelas Ah Pero hay una cosa que también es interesante Que es este Esta nueva mecánica Que se llama 360 grados Vale Es un poquito cortico Pero algo interesante Que solo se puede jugar en la 2.2 Que podemos rotar el cubito así A 360 grados Una y otra vez Hasta que se abra esa puerta Y podamos continuar pues con el nivel Y pues la verdad Quiero más mecánicas así Quiero que un modo pausa Lo que sea chicos Tienen su imaginación Pueden crear por fin lo que quieran Ahí me sale publicidad ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ay coño Se me olvidó Estúpida publicidad Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video del día de hoy Si es así Me pueden regalar un gran like Ya sea que es un poco cortico Más que lo esperado Así que dejen su like chicos Si quieren que llegue sus niveles La próxima semana En la 2.2 de Geometrías Beta No oficial No hecho por roto Por ahora Espero que me den sus comentarios ¿Qué te pareció esta Beta? ¿Qué te parecieron esos dos niveles? La verdad me gustó mucho el de Sony Y tampoco olvides de comentar Algo acerca del video Para que te de el corazoncito Que tanto te gusta Y si quieres ganarte la Barbie Y tampoco olvides de suscribirte Chicos Que nadie se está suscribiendo Últimamente Así que suscríbete A ti A tu amigo A tu perro A tu vecina A tu prima Y que también activa la campanita Para recibir todas Pero todas las notificaciones Del canal Así que nada chicos Eso ha sido todo Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!